¡Suscríbete al canal! 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 Qué malo, porque es un potro. Dime, mira, si a vos no te gusta más, ¿o no? Qué bien que estuvo Irina, ¿no? Sí, si no fuera por ella, ahora estaríamos hablando en el baño. Qué ríe antes. Cuando tuve que limpiar el baño del club, fui yo. Estaba todo lleno de caca. Suerte es que me puso un broche en la nariz y entré. Estaba todo lleno de caca. La pared, el piso. Y yo lo tuve que limpiar todo. ¿Qué comen los powers? ¿Bocadillos de momia? Vengan postrecitos con gamusita. Nunca, nunca, Irina, te voy a perdonar lo que me hiciste. Por tu culpa pensaron peces de mí. ¿Por mi culpa? Yo no soy laxante, papá. Y yo tampoco. No me digas. ¿Entonces para qué lo compraste? Por los nervios que me haces agarrar en esta casa y porque ando mal del estómago, por eso. Papá, quisiera creerte, pero yo te oí, te oí. Irina, estoy harto, podrido de tus acusaciones, podrido de que los cebollitas te llenen la cabeza en contra mío. A mí nadie me llena. Bueno, basta. A mí no me gritas. Mirá, Irina, voy a tener que tomar medidas muy duras, extremas. No sé, prohibirte salir de esta casa o mandarte al interior con tu primo, ¿me entendiste, no? Sí, te entendí. Venga, señor. ¿Qué? ¿Otra compota? Hágame caso. Va a ver cómo pronto se regulariza. No me quiere, bastón. Mi papá no me quiere. ¿Y cómo no voy a estar preocupada, Mecha? Roque se va a cansar un día y lo va a matar a trompadas a Alfonso. Y este cretino lo va a denunciar todavía. Yo le tengo confianza, Roque. Es consciente, es responsable. O lo invoca sin testigos. No es ni buena idiota tu hermana. No, él me dejó mucho más tranquila, mirá. Qué graciosa. Mira, hablando de mi hermano. Oh, no. Empezamos, otra vez sonamos. Yo estoy hablando en serio. Bueno, ¿cómo andan las cosas entre ustedes? No existe un nosotros con Roque. Él tiene sus rollos, yo lo entiendo, ¿sabes? ¿Qué es tu rollos? ¿Que no te enteraste? Ah, allí ya le habló a Roque. Sí, me vino a decir que tu hermano tiene muchos miedos. Tiene miedo a fracasar a esta edad, ¿sabes? Además no sabe cómo va a reaccionar Diego el colo. Tiene razón. ¿Qué tiene razón? Pero, ¿qué va a tener razón? ¿Por qué? Los chicos van a estar felices de sentirse hermanos. Por parte de Diego, al menos. Pero, ¿vos decís por el colo? ¿Tenés miedo que el colo...? ¿Colo? No, yo no sé cómo va a reaccionar el colo. Ni siquiera sé yo cómo voy a reaccionar. Una idea. Oh, gordo. Vos y tus ideas. Mirá que está buenísima la idea, ¿eh? No compro. Bueno, total. Era para vengarnos de Alfonso. Compro. ¿Qué? Dale. Dale, gordo. Contá, contá. Gastón, vos me tenés que hacer pata. Sí, ¿qué me tengo que hacer? Le tenés que decir a Alfonso que yo me quiero pasar a los powers. No, no, no. Vas. No podemos hacer algo tan jodido. Pero, si todavía no dije la idea. Sí, ¿no decís que te vas a pasar por los powers? Mirá, vos atacando para ellos es el peor castigo que pueden tener. Sí, los powers se vienen al descenso. ¡Claro, no basta, chico! Bueno, ¿cuál es la idea, bocha? Dale. Alfonso, le da mucho al escario, ¿no? Sí, venga. Entonces, esta vez, se va a tomar el trago más amargo de su vida. ¡Claro, hola, 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 hola! Indignada y decepcionada de ustedes. Así me siento. La idea del partido era para jugar y amigarse. Y no para pelear. Yo lo único que quise fue darles una lección de lo que es la cooperación. Y ustedes lo único que hicieron fue comportarse egoístamente. Me fallaron, ¿eh? Pero no solo me fallaron a mí. Más me fallaron a ustedes. La culpa fue eso. Nos hicieron el juego desde el primer momento. Sí, y encima nos pusieron laxantes. Pero se callan, por favor, se callan, se callan, se callan. ¡Power, podrido! Uy, salgan. Tomá siempre. Lo único que quiero aclararles es que yo sé muy bien quién pusieron laxantes. Usted no sabe nada, maestra. Sí, y mejor que no se meta más en lo que no le importa. ¿Ustedes dos cómo se atreven a tratarme así? Todo lo que pasó fue culpa suya. Realmente una loquita se le ocurre unir a los que voy a con los powers. Sí, y me parece que a usted le falta un jugador. Se van inmediatamente del aula. Y mañana entran al colegio si están con sus padres. Y no, no, ¿está claro? Ya está. Lo lavé todo bien con alcohol. Está esterilizado, que le dicen. Pero, Vicky, por favor, yo no necesito ningún análisis. Yo estoy bien. Si el médico pidió que te hagas un análisis de orina, hay que hacértelo y punto. ¿Por qué no me habrá pedido una semana solo en el caribe? ¿Qué dijiste? No, nada. Estaba pensando. ¿Cómo te dijo que orine? La última de la noche y la primera de la mañana. ¿Te vas a acordar? No es tan difícil, Vicky. El último fin de la noche, el primer fin de la mañana. O me lo vas a escribir también. ¡Que soy yo, tarado! Bueno, me voy a la Florida. No veo la hora de estar tirada en las playas de Miami, Vicky. ¿Y saben lo que voy a hacer cuando se tirada en las playas? ¿No? ¿Y qué? Lo voy a extrañar. Ay, mami, es un mes nada más. Sí, abuela, no rompas. Disfrutá. Abuelita, acordate, si te lo hallás a Cotarri, Martín, dale la carta y mándale muchos besos. Sí, tesorita. En cuanto llegue, lo llamo, ¿eh? Vamos, vamos, que ya se trae que llegue a la tarde. Extrañame, ratita. Claro que te voy a extrañar. Ah, Andrita, te veo en un mes, ¿eh? Abuelita, otra cosa. Si te lo llevas a cruzar a Ricky, denle un pelito de las cejas, ¿sí? Ay, llevo la pinza de depilar. ¡Chao, los amo, eh! ¡No se olvide que sí, inscríbanme! ¡Chao! ¿Y por qué lloras? Porque la extraño a la abuela, vos no la extrañas. Pero si esto sí se fue. Y bueno, yo lloro por si mañana no la extraño. ¡No lo extraño! ¡No está ya! ¡No! 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 ¡Epa! ¡Qué pinzita, eh! ¡Tú me acostumbraste a toda la tinta! ¿Qué te parece, te gusta o no te gusta? ¿Ah, va, que me vas a invitar a salir? No, ¿cómo, a vos no? Bueno, bueno, sí. Si querés vamos a ir al cine con Betty, te llevamos y te ponemos en el medio. ¿Qué, vas a ir al cine con Betty? ¿Por qué no? Ah, pero son los días, van a decir ustedes ¿Pero cuál es el problema? Quería sacarla para que se distraiga un poco Ah, vos querías sacarla para que se distraiga Pero sí, ¿por qué no? Qué espíritu de sacrificio Epa, epa, pero ¿Qué me quiere decir, Roque? No, me parece que me tiene que decir sos vos Me parece, ¿no? ¿Me estoy hablando en serio? Me estoy hablando en serio Pero, Roque, yo te tengo que decir Vos me tenés que decir No, te lo voy a hacer más A ver ¿Qué intenciones tenés con mi hermano? Decirme ¿Cuáles son tus intenciones? Pero, es... ¿Eh? Dice A Roque le contesto yo ¿Vos querés saber cuáles son nuestras intenciones? Exactamente Bueno ¿Está mal? No Porque Guille tiene las mismas intenciones que tengo yo Ah, qué bien A ver, ¿y cuáles son tus intenciones? Esas intenciones, ¿cuáles son? Ah, Cache Ya me parecía Ya me parecía ¿Entendiste? Sí, sí Chao, chao Chao, chao No me esperes No, no, está bien Chao, cuñado Pera, para, para, para ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, Alfonso Bocha se quiere pasar a los Power ¿Bocha? ¿El gordo, el arquero? Sí, ese traidor ¿Y por qué se quiere pasar? Quiere... Quiere impresionar a una chica Y a esa chica le gustan los campeones No le gustan los segundos La verdad que tiene razón ¿Entonces le vas a dar una mano? No lo puedo creer, Michi ¿Qué pasa? ¿Pero seguro que no lo metiste con el aceite? Ay, pero seguro Yo no metí nada Pero si me toquese, fraco A ver, pensá un poquito ¿Dónde lo pusiste vos? ¿Pero y dónde lo voy a poner, Alpís? ¿En el baño? En el baño no hay nada Y yo sé por qué ¿Por qué? Porque vos no querés hacerte ese análisis ¡Negámelo! Pero dejáte de jorobar, bicho Acaso no junté el último pie de la noche El primer pie de la mañana No te quedés con los brazos cruzados Ayúdame a buscarlo Que tengo que ir a llevarlo A mí, déjame en paz Bocha, pero ¿en serio tus viejos están de acuerdo? Pero cómo no me extraña, Alfonso Están re de acuerdo Porque mi viejo quiere que yo triunfe, vio Y como yo sé que usted me puede colocar en algún club Ando bárbaro, ¿sabes? Y seguramente querrás impresionar a alguna chiquita Jugando para los power, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo no lo supo? Eh, viejo, intuición Mire si mi vieja estará de acuerdo Que le mando esta botecita de licorcito casero Prepara como ocho litos Porque a mi viejo le encanta Y se lo damos a la visita Uy, pero gracias, bochita ¿Vos sabés cuánto tiempo hace que no tomo un rico licorcito casero? Uy, se volcó un poquito Como hacen ahora, ¿viste? Pruébelo Sí, vamos a probarlo despacito Ah, hacerme un favor Si está un... Porque me parece que está rico Pero si está más rico todavía Le decís a tu vieja que me mande la receta, ¿eh? La receta es facilísima Última de la noche Y primera de la mañana ¡Ah! ¡Pruébelo En serio que lo volví a ti mismo No, pero se lo creyó ¡Pruébelo ¡Sí! ¡Pruébelo 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 ¡Pruébelo